Cuando te acuerdas de la tarea Cuando cuidas a tu hija Cuando no puedes abrir el refresco A ver, ¿te la abro? ¿Sí puedes abrirla, güey? ¡Ey, budita! ¡Budita! Cuando andas dolida Cuando te empujan ¿Qué te pasó? ¿Tú me empujaste? ¿Yo? Anda, amor, yo no te río La niña Terrenator Terrenator, el coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Que yo soñé Cuando andas descalza Cuando andas descalza Cuando te agandallan En México no se dice con permiso En México se dice Cuando te llevan al estadio La juventud de ahora La juventud de ahora bailando El Zapito Ponme la de El Zapito la que mejor la baile y gana Cuando te dejan solo en la casa La niña beliquilla Cuando te agarran los changos Todo estaba bien hasta que de repente Cuando te enamoras El Niño Desmadrosillo Cuando traes la actitud El Niño Desmadrosillo El Niño Vivillo Cuando se cae la piñata Cuando agarras el cola loca Cuando te aprendes las vocales El Niño Duy Cuando andas aguitadillo ¿Qué me está pasando? No sé Desanimado Triste Yo pienso que es depresión La mejor actuación El Pecito Pluma El Pecito Pluma Cuando te ponen a lavar los platos Cuando estás comiendo Cuando no te gustan tus cumpleaños ¿Sí? ¿Sí? Una, dos, tres ¡Feliz cumpleaños a ti! Se quieren burlar de mí Se quieren burlar de mí Todos quieren que pase por un tonto Por... Por... Por verme llorar No lloré cuando fui a prisión Y ahora no voy a llorar Yo nunca tuve mamá Ni una fiesta de cumpleaños Ni una fiesta de cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Y quiero sonreír Cuando te enseñan a chambear Miren pues Siempre se pone la llanta abajo Por si algún día el tríquet Llega a fallar Y se viene para abajo el carro O se tuerza ¿Sí? ¿Sí? Ajá Ah, sí Eso me lo enseñó mi papá Porque si cae el carro Cae encima de la llanta Y cuando hagamos mecánica Siempre revisemos que todo esté bueno ¿Sí? Sí, bye Cuando eres fan de la doble P Cuando te la aplican Tengo gripa, tengo gripa ¿Dónde? Que si vas a ir ¿Dónde? A tirar tu madre ¡Opa, opa! Siempre te hablo de la mula ¿Por qué paga la bubí? Yo te me agota la pena Por un manito A ti ahora Que te depuro Digo así La tipa así hay que comprar El niño doctor El niño doctor ¿Dónde? 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 ¿Qué tengo? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando te clavas en la película Cuando te clavas en la película Cuando te sale la jugada No 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 se la creo Cuando te avientas la de la people La primera vez que yo quiero Quisiera una pasión Quisiera una pasión Dejame y comete la capital No te la puedo llevar No mando las ganas Ni una voz de la madre Tengo que salir por la tarde De las oficinas me quieren saludar O me quieren bailar No duermes ahí, no por buena ciudad A jugar el costo donde se va Cuando todos te caen mal Todos están contra ti Hácelos de pedro aquí La comida familiar Y una vez sola Conferente de toda la familia Acuérdate que tus camales Se fregaron tus terrenos Estos eran tuyos Recopar tuyos Anda ¿Qué erica morra? Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN